... ...porque queremos entre todos, desde el equipo de gobierno... ...seguir implementando en estas acciones tan positivas... ...para la ciudad y que todo el mundo agradece... ...porque como digo, nuestro parque es nuestra joya... ...es una cuestión para nosotros también muy sentimental... ...aparte de que estamos orgullosos y podemos presumir hacia afuera. ...y va a cambiar completamente la fisonomía desde la accesibilidad... ...porque vamos a eliminar todas las escaleras que actualmente existen... ...para llegar a las diferentes partes del parque... ...vamos a hacer caminos nuevos, bueno plantaciones... ...un nuevo mirador que será un espectáculo... ...porque tendrá una vista hacia la nueva intervención... ...que vamos a hacer también próximamente en el Molino de Oromana... ...dónde va a estar ese restaurante que todos saben en la Casa del Guarda". La imagen derecha necesitaba una mejora importante... ...habíamos volcado gran parte de nuestra inversión... ...en estos dos años anteriores... ...en la parte de Oromana, zona de Oromana... ...con los miradores, plantaciones, etcétera... ...y creíamos que el imagen derecho pues... ...con la actuación de Masesa se quedaba un poquito corto... ...esta zona y queríamos implementar esa inversión... ...que ha hecho Masesa tan importante con el colector del Más en Derecho... ...con esta parte que queda desde el Polideportivo de San Juan... ...hasta Rabo de Zorra. Se basa una inversión de 485.000 euros... ...en tres diferentes proyectos... ...el que nos estamos presentando hoy... ...que es el del camino, la mejora de accesibilidad... ...en la zona del Molino de San Juan... ...hacemos un camino suave con un gran mirador... ...que dará justamente frente al Molino de Oromana... ...y en este caso estos caminos que están muy deteriorados... ...porque tendrán una actuación... ...complementaria a este camino que estamos hablando". Lo seguiremos invirtiendo no sólo en esta parte de San Juan... ...sino a lo largo de todas las riberas del Guadaira... ...para que cada día, aparte de protegerla... ...estemos más orgullosos de nuestras riberas.